La inspección de trabajo constata una infracción laboral grave en las movilidades del personal laboral de los servicios periféricos de educación en Albacete. Es una denuncia de comisiones obreras, sindicato que solicita a sus responsables a cesar urgentemente este tipo de prácticas y a cumplir con la legislación vigente, que es el séptimo convenio colectivo de personal laboral. Una vez que la inspección de trabajo requiere a los servicios periféricos que dé cumplimiento a los artículos 44 y 45 del séptimo convenio colectivo, pues nosotros lo que pedimos en este momento es que efectivamente se cumpla y que las movilidades se hagan respecto al convenio. Y es más, que en vez de hacerse movilidades para mejorar la calidad educativa, se cubran esas sustituciones no con propios trabajadores del sector, sino con la lista de interinos, como en otros sectores y en otras administraciones. La infracción a la que pone voz comisiones obreras afecta a cocineros, auxiliares técnicos educativos y también a ordenanzas. Estamos hablando de unos 700 trabajadores en la provincia y en particular afecta a unas 30 personas durante el curso pasado, que son a las que se les ha aplicado la movilidad. Ellos nos hicieron llegar este tipo de irregularidades, lógicamente, porque en muchos casos, por ejemplo, o en algunos casos, no eran comunicadas a este órgano de representación, que es el comité laboral, y esto es un precepto y que lo recoge el convenio colectivo. En algunos casos, estas movilidades no eran comunicadas a la representación legal del personal laboral y en otros suponían modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo o se producían en centros que no estaban incluidos en la relación de puestos de trabajo de personal laboral.